Hola, en este video les enseñaré a... Bueno, más que nada es para enseñarles al Mega Gengar. Para que vean lo padre de este Pokémon. Para los que se preguntan cómo conseguir a Gengar, es muy fácil. Solo tienen que entrar a GTS y buscar un Hunter. Y ya cuando alguien les intercambie un Hunter, justamente cuando les llegue a su Nintendo DS, este va a evolucionar a Gengar. La Mega Piedra de Gengar la da una bruja en Ciudad Romantis. Es el lugar donde está el sexto gimnasio, que es de tipo Hada. El Mega Gengar tiene unas estadísticas bastante elevadas, en velocidad y ataque especial. Así que es un Pokémon bastante recomendable como el Pokémon Mega de su equipo. Ven ante Skorupi y ser tipo Veneno, que es resistente al tipo Veneno, no logra acabar. Así que es un Pokémon bastante recomendable, Mega Gengar. Bueno, esto sería todo. Suscribanse. Si quieren más videos, solo pídanlo o pidan cualquier duda que tengan. Incluso puedo hacer un tutorial de cómo conseguir a Gengar. Hasta luego.